Desde 2021, la dictadura de Daniel Ortega ha roto relaciones diplomáticas con cinco países, Taiwán, Países Bajos, Ecuador, Brasil e Israel, además de la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y la última de estas rupturas ocurrió hace diez días con Israel. Conversamos con el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, un expreso político desterrado en Estados Unidos sobre qué gana Ortega con esta política exterior de conflictos y provocaciones y qué consecuencias tiene para Nicaragua. Le preguntamos también sobre las elecciones en Estados Unidos y las relaciones bilaterales con Nicaragua bajo una futura presidencia de Kamala Harris o de Donald Trump. Y esto fue lo que nos dijo. Francisco, la semana pasada el régimen de Ortega decretó la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por segunda vez, porque ya había roto relaciones en 2010 y luego las restableció en 2017. Algunos analistas dicen que esto es totalmente irrelevante. ¿Qué significa esta nueva ruptura de relaciones con Israel? Yo comulco con aquellos que dicen que para Israel esto es irrelevante porque Nicaragua tenemos que que tenemos que entender es un país minúsculo que no tiene una mayor proyección internacional y definitivamente no es una cuestión de vida o muerto para los israelitas. Pero no es irrelevante para los amigos de Israel y en particular para los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos la comunidad hebrea es muy poderosa, tiene mucha influencia, incluyendo en los medios de comunicación que vos sabes que son importantísimos. Para ellos cualquier cosa que afecta negativamente a Israel es mal visto. Lo que pasa es que no se ha divulgado ampliamente hasta la fecha lo que ha hecho Nicaragua al romper relaciones con Israel. Pero yo te puedo asegurar dos o tres cosas. Número uno, nadie está llorando en Tel Aviv o en Jerusalén el hecho de que Nicaragua ya no lo está reconociendo. Segundo, es altamente peligroso dentro del contexto de la opinión pública de los influyentes norteamericanos. Esto es una cosa que les va a llamar la atención a ellos y que podría provocar ya sea con un gobierno demócrata o un gobierno republicano Unas acciones más beligerantes para con Nicaragua, que por cierto está haciendo lo posible para entrar en un conflicto con los Estados Unidos. En Nicaragua están llegando un chorro de personas no solo de Latinoamérica, sino que de Asia y de África aterrizan en Managua y de ahí continúan como exilados hacia la frontera sur de los Estados Unidos, hacia el río Bravo. Y el tema de la inmigración es uno de los dos grandes temas en estas elecciones norteamericanas. Entonces, en el momento que los norteamericanos se percaten de que Nicaragua es un puente, una manera de facilitar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, vos vas a ver una reacción más fuerte que obviamente va a ser alimentada también por la acción de Nicaragua para con Israel. ¿Hasta dónde este acto de ruptura, que también se percibe como un acto de solidaridad? El gobierno dice con Palestina, pero se lee como un acto de solidaridad con Hamas y también de alineamiento con Irán en la crisis del Medio Oriente. ¿Qué gana Nicaragua y qué consecuencias negativas puede tener? Geopolíticamente no gana nada. Empecemos por ahí. Pero un país como Irán, que es uno de los productores más grandes de petróleo del mundo, ahí hay mucho dinero. Entonces, a mí no me extrañaría que hubiera una dimensión financiera que beneficiara a la dinastía infieris de Nicaragua. Me imagino que esa es una de las razones por la cual el gobierno de Nicaragua se ha ido acurrucando, para usar una palabra nicaragüense, a países que son tóxicos para los Estados Unidos. Irán es muy mal visto en este momento por los Estados Unidos, por el apoyo que le está dando a Hezbollah, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas perjudican a Nicaragua y podrían resultar en su momento en una reacción en los Estados Unidos. Nicaragua no solo se está arrimando mucho a los enemigos de Israel, sino que ha estado persiguiendo a la Iglesia Católica en Nicaragua. Y entonces, allí sí, en las parroquias norteamericanas católicas, se están citando cada vez más el hostigamiento por parte del gobierno en contra de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, Carlos Fernando, como vos sabés, es más grande que cualquiera de las sectas protestantes en los Estados Unidos. Y los periódicos de la Iglesia Católica ya están señalando, ya están señalando que hay una persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Y eso también contribuye a la pésima imagen que tiene Nicaragua en nuestro país. Esta ruptura de relaciones es la quinta que se da desde la farsa electoral del 2021 cuando Ortega proclamó su autorreelección. Primero fue con Taiwán en 2021 para restablecer relaciones con la República Popular China. Después Países Bajos en 2022. En 2023 se suspendieron las relaciones con el Vaticano, que para mucha gente es una ruptura de facto. Y en 2024 tuvimos primero ruptura con Ecuador, después con Brasil, que era un aliado político del régimen, y ahora Israel. ¿Hay algún patrón detrás de esta política exterior de Ortega de rupturas diplomáticas? Yo lo que detecto con esto es que hay una conducción amateur por parte del régimen de Nicaragua en cosas de relaciones internacionales. Yo no sé quién está detrás de eso. Por ejemplo, el tema de Brasil. Brasil es el país más grande y la potencia más grande de Latinoamérica. Y lo importante es que está en el hemisferio occidental y es un país latinoamericano. Entonces, no solo Nicaragua se está echando encima a Israel y está buscando pleito con los Estados Unidos y perjudicando a los Estados Unidos al facilitar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, sino que está buscando otra manera de llamar la atención al gobierno y al pueblo norteamericano, como es, por ejemplo, la persecución de la Iglesia Católica. No es como que si hicieran ellos, en su afán de proyectarse como radicales e independientes, buscar pleito con los países más importantes del mundo. Mira, ¿qué significa Irán para Nicaragua? Tal vez un cierto apoyo financiero para la dinastía. Pero yo no veo grandes inversiones iraníes y nunca han habido grandes inversiones iraníes en Nicaragua, ni las van a ver. Lo que está claro es que hay un alineamiento político, bueno, con Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela, Siria, Corea del Norte. Pero a pesar de eso y de que Nicaragua está ya afuera de la Organización de Estados Americanos, sigue teniendo un cierto espacio diplomático con algunos países de América Latina. Ahí está México, por ejemplo, bueno, Honduras, Bolivia y otros. ¿Se puede decir hoy que la dictadura de Ortega está aislada en América Latina? Los países que tienen gobiernos serios latinoamericanos. Empecemos con México. Su presidente es judía. Entonces, ella no va a ver con buenos ojos la postura de Nicaragua para con Israel, por ejemplo. Pero México, yo creo, y los otros países importantes latinoamericanos, incluyendo nuestros vecinos, o van a tratar de aprovechar las torpezas del manejo internacional de Nicaragua para beneficiarse ellos, o alternativamente van a sencillamente olvidarse de Nicaragua. Es difícil en un país como Costa Rica, que tiene medio millón de nicaragüenses allí, olvidarse de Nicaragua. Pero el mero hecho de que haya medio millón de nicaragüenses, por lo menos en Costa Rica, como exilado político en la Suiza centroamericana, es otro factor negativo para Nicaragua. Ortega ha pretendido venderse como una especie de plataforma para los intereses de Rusia en Centroamérica, que aunque no tiene ninguna presencia económica en la región, como sí lo tiene China, busca tener una incidencia política en el SICA, en el Parlacén, y sobre todo en su política de entrenamiento en temas de seguridad con la policía y su política de espionaje. ¿Cómo ves la reacción de Centroamérica frente a esta posición de Ortega de ser una especie de punta de lanza de Rusia? Ahí sí está tocando un tema que tiene tal vez alguna beligerancia en el ismo centroamericano. Hay relaciones estrechas ahora entre el ejército de Nicaragua y el ejército de Rusia. Rusia sí tiene una cierta beligerancia en Nicaragua. Cuando yo era canciller tenía embajador, pero en ese momento el gobierno ruso estaba en una evolución importante. Estaba desapareciendo la Unión Soviética con la dictadura, que es lo que ahora tienen los los aninistas, ¿verdad? O Daniel y la Rosario. Y estaba convirtiéndose en un país democrático al estilo Europa. En parte eso ha retrocedido, pero honestamente para un gobernante como Putin podría servir esta relación con Nicaragua como un irritante, como una ficha para una eventual negociación con los Estados Unidos. Pero el daño que le hace eso al gobierno de Nicaragua, sus relaciones con los Estados Unidos es mucho más grande. Estados Unidos está entrando en la recta final de una campaña electoral en la que pareciera, por lo menos hasta el día de hoy, que los resultados son impredecibles y se van a decidir en un pequeño número de estados. ¿Se puede prever o adelantar qué significaría para la relación bilateral de Nicaragua con Estados Unidos una presidencia de Kamala Harris o una nueva presidencia de Donald Trump? Estoy de acuerdo con tu análisis sobre las elecciones. Están muy reñidas. Hay tres estados que son los decisivos, según los medios norteamericanos, que son Pennsylvania, Wisconsin y Michigan. ¿Cómo van esos tres estados? Podría indicarnos cuál de los dos candidatos va a ganar. Pero la verdad es que ningún gobierno norteamericano va a tolerar indefinidamente la existencia de un gobierno en Nicaragua que está continuamente jincando, a la yegua, ya sea a la yegua centroamericana, a la yegua del hemisferio occidental, incluyendo los Estados Unidos. Eso lo veo muy difícil. Yo veo como una posible reacción norteamericana, ya sea por parte de un gobierno republicano o demócrata, el sacar a Nicaragua, de hecho, del DR-CAFTA. Nicaragua tiene un acceso privilegiado a través del DR-CAFTA al mercado norteamericano. Dependemos totalmente económicamente de los Estados Unidos y de los nicaragüenses que envían miles de millones de dólares anualmente a Nicaragua en la forma de remesa. Imagínate qué pasara si el gobierno norteamericano empezara, por ejemplo, sacando a Nicaragua del DR-CAFTA, es decir, negándole el acceso privilegiado que tiene a los Estados Unidos y o suspendiendo el envío de remesas a Nicaragua. Pero el impacto que eso podría tener también es un mayor incremento de la migración de nicaragüenses a Estados Unidos, que es el tema central de preocupación. Yo no comparto ese criterio porque con o sin CAFTA, los nicaragüenses han estado emigrando en números mayores hacia los Estados Unidos, hacia el río Bravo. O sea que no es porque no haya prosperidad en Nicaragua, porque de alguna razón u otra no estamos teniendo acceso al mercado norteamericano. Es porque la gente está harta de estar en Nicaragua. Tengo que estar en Nicaragua, uno de los policías que estaba custodiándome a mí durante los más de 500 días que yo estuve en la cárcel, me llamó el otro día y me dijo, don Francisco, estoy aquí en Seattle, Washington. Logré yo emigrar ilegalmente, obviamente, de Managua a Nicaragua hacia Seattle, Washington, en los Estados Unidos. O sea que él no se fue porque no tiene recursos. Es un muchacho de clase media, un muchacho joven, una persona que haría mucho bien en Nicaragua, digamos, y la gente sencillamente están buscando cómo salir de Nicaragua. Pero hay otra cosa. Nicaragua está facilitando la llegada a la frontera norte-norteamericana a través de vuelos, como vos sabés, que llegan a Nicaragua cargados de gente que vienen de Asia, de África y de ciertos países latinoamericanos. Y eso es dinamita acá. El tema CAFTA que has mencionado, ¿lo asocias más directamente a una posible administración demócrata o republicana? Cualquiera de las dos, te digo honestamente, pues porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de la primera presidencia de Trump. Y más allá de decir que Nicaragua era parte de la troika, de la tiranía, no pasaron a mayor cosa, ¿verdad? Pero tanto los demócratas como los republicanos podrían reaccionar negativamente y todo es en función de las torpezas que comete el gobierno de Nicaragua en sus relaciones internacionales.